Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a utilizar Blender para pintar nuestros objetos. He traído este objeto, por ejemplo. Vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es cargar el V. Tenemos que ver que cada objeto que vamos a pintar contenga su desplegado de V. Eso es lo primero. A continuación nos vamos a ir, vamos a cambiar a modo Texture Paint. Vamos a darle a Paint y un Diffuse Color. Le vamos a poner el canal Alpha a 0 para que sea transparente. Le damos OK. Bien, ya lo tenemos. Ponemos un color y vemos cómo podemos pintar ya en el objeto. Ahora, si quisiéramos pintar en el desplegado, tendríamos que primero seleccionar el canal que hemos creado. Veamos cómo se ha cargado. Y en esta pestaña seleccionamos Paint. De esta manera ya podríamos pintar. Imaginemos que queremos crear otra capa para pintar otros detalles. Pues tendremos que ir otra vez a la pestaña Slot. Creamos otro canal. De esta manera, le damos OK. Y ahora tendremos, bueno, si vemos que se nos ha creado aquí el segundo canal, pero cuando pasamos de uno a otro, vemos cómo desaparece lo que tenemos ya pintado. Si queremos que se quede para tener la referencia, pues tendremos que ir hasta la previsulación de material. Ponemos material, ponemos material. Luego nos vamos hasta el shader y activamos en shader, shaderless. Ahora vemos cómo, aunque nos pongamos en otra capa, por ejemplo ponemos tool, otro color, podemos pintar. Y aquí se puede pintar. Si queremos ver la otra capa, podemos estar viéndolas. Y bueno, una vez que tenemos ya pintado como a nuestro gusto las gafas, o cualquier objeto que tengamos, que hayamos traído, le damos al botón imagen y salvar todas las imágenes. Ahora, sí, simplemente guardamos ya con el formato que queramos. Y podemos elegir el formato que queramos. Y nada más. Muchas gracias por este tutorial. Y recordaros que, si os ha gustado, dadle a me gusta, o suscribirse a mi canal. Hasta el próximo tutorial. que se note de nuevo. Gracias por ver el próximo tutorial.